Hola, no se preocupen, este sí es el programa dirigido a las familias de los niños y las niñas de la primera infancia, solo que hoy estamos pretendiendo hacer un programa diferente. Queremos invitarlos a un debate público que cuando concluya esta actividad ustedes puedan intercambiar entre otras familias, con otras personas y llegar a puntos de vista personales siempre en beneficio de la primera infancia. Entonces queremos invitarlos a reflexionar sobre el tema de los audiovisuales y la primera infancia. Por eso es que nuestra actividad tiene dos propósitos fundamentales. En primer lugar, queremos compartir experiencias acerca de la utilización positiva y conveniente de los audiovisuales con la primera infancia y contribuir a la formación de una cultura audiovisual en las familias de los niños y las niñas de 0 a 6 años. Pretendemos acercarnos a este tema y para ello es bien importante que ustedes sepan con precisión cuál es el significado de los términos que estamos utilizando. Por eso, de lo primero que vamos a hablar es qué estamos entendiendo por audiovisual. Entonces, para nosotros un audiovisual es todo aquel material que tiene una combinación de imagen y sonido y que transmite con esa combinación de imagen y sonido determinado contenido. Y por eso es que nosotros estamos también reflejando aquí todos esos soportes que pueden también, que sirven para transmitir esos contenidos. Es decir, estamos haciendo referencia al cine, a la televisión, a las computadoras, a las tablets, a los teléfonos que forman parte de los soportes que en la actualidad se utilizan para transmitir contenidos audiovisuales. Cuando hablamos de cultura audiovisual, vean que estamos proyectando y colocamos en negrita para dirigir bien la atención. Estamos pensando en las creencias, en los saberes, en aquellas pautas que tienen las personas con relación a la utilización de los audiovisuales. Y específicamente hablando de un audiovisual que se corresponda con las características de los niños y las niñas de esta edad y con las aspiraciones que tenemos en Cuba. Por tanto, nos estamos refiriendo al modo en que de manera particular en nuestro contexto cubano valoramos la posibilidad de utilizar los audiovisuales para el beneficio de los niños y las niñas de la primera infancia. Ahora, sucede que en nuestro contexto, también en el internacional, pero repito, estamos analizando la situación nuestra, ocurre una utilización indiscriminada de estos soportes y de sus contenidos. Yo quiero comentarles unos criterios que recibí de una madre con quien tuve un contacto recientemente y que desde la valoración externa que pude realizar es una mamá muy preocupada, responsable, interesada en el desarrollo de su pequeño. Sin embargo, me confesó que hace una utilización que ella sabe que es exagerada de estos soportes y de los contenidos audiovisuales. Cuando el niño no come, ella le da el celular para que mientras está jugando con el celular, pues abra la boca y dar el alimento. Cuando el niño está muy intranquilo, coloca los muñequitos en la televisión e incluso el niño estuvo enfermo, no debía tener mucho movimiento y entonces ella se conectaba a YouTube y el niño seleccionaba los audiovisuales que deseaba ver. Entonces, cuando nosotros sumamos todos los tiempos de utilización en ese niño de apenas tres años, podemos acumular una gran cantidad de tiempo vinculado a la utilización de los audiovisuales. Entonces, yo creo que para hacer alguna valoración, lo primero que tenemos que conocer es cuáles son las características de las niñas y los niños de la primera infancia que nos hacen a nosotros afirmar que una utilización exagerada de estos medios puede ser contraproducente para su desarrollo. Entonces, quisiéramos reflexionar con ustedes en que la primera infancia que se extiende desde el nacimiento hasta los seis años es una etapa de la vida que tiene una enorme significación y una enorme significación en ella misma. Ese bebecito que nace y que inicialmente es dependiente totalmente de los adultos en el plazo de un año comienza a desplazarse y logra al final del año una marcha erecta consigue caminar de manera individual y ese gano, perdón, esa ganancia que el niño tiene en esta etapa es una ganancia que está en la base de todo su desarrollo. Es decir, ante cualquier actividad que a partir de ese momento vaya a realizar va a necesitar desplazarse y caminar. Por tanto, las ganancias que se obtienen en la primera infancia son ganancias que perduran a lo largo de toda la vida y como mismo estamos diciendo de esta habilidad motora, motriz, que es caminar pues también podemos hablar de la relación con su mundo de la identificación de las relaciones que hay entre los objetos de el desarrollo del lenguaje y la comunicación e incluso la solución de problemas sencillos. En fin, estoy tratando de mostrar que la primera infancia es una etapa muy importante en sí por los logros del desarrollo que en ella se alcanzan y entonces como consecuencia de todos los desarrollos que han ido acumulándose desde el momento del nacimiento hasta los seis años es que entonces el niño queda mejor preparado para su ingreso a la escuela. Es decir, no es una etapa que deba llamarse preescolar porque es para preparar para la escuela, sino es una etapa que la ciencia actualizada está denominando primera infancia porque sirve todo su desarrollo que se va acumulando durante toda la etapa para propiciar también una preparación para el ingreso a la escuela. Entonces, si esta primera infancia tiene tanto significado y se dedica mucho tiempo o un tiempo exagerado al contacto y a la observación de materiales audiovisuales, ¿qué perjuicios puede tener eso para el desarrollo de los niños y las niñas? Bueno, numerosos estudios realizados tanto en Cuba como en otros países reconocen que si el niño pasa mucho tiempo frente a la pantalla, entonces tiene menos posibilidades de realizar actividad física. Y la actividad física, los movimientos son necesarios, ya lo mostramos para alcanzar su desarrollo. Pero el juego, que de manera específica se constituye en una actividad que reporta placer, que aporta el conocimiento de la vida social de las personas cuando realizan juegos de representación, juegos de roles, que le permite incluso ensayar cómo manipular y utilizar instrumentos y objetos que forman parte de la vida cotidiana, aporta el juego mucho al desarrollo y entonces la realización de actividades que no se correspondan con el juego, pues limitan el desarrollo. La exploración del entorno, mientras el niño está sentado frente a una pantalla, está dejando de explorar su entorno y de manipular y explorar lo que sucede a su alrededor. Pero incluso el brillo excesivo de las pantallas provoca un daño en la melatonina y este desequilibrio hormonal que se provoca, pues provoca también excitación a nivel del sistema nervioso. De manera que un niño expuesto a una pantalla de manera sistemática y con gran cantidad de brillo, lo que tiene es un proceso de excitación y yo les pido que reflexionen porque muchas veces nosotros utilizamos las pantallas para tranquilizarlo. Sin embargo, lo que estamos haciendo es obteniendo un resultado totalmente contrario. De manera que son muchos los perjuicios que puede traer un exceso de exposición a materiales audiovisuales en cualquier tipo de pantalla. Y si el niño tiene mayor excitación, es menor la calidad del sueño. Y si usted duerme menos, descansa menos, y cuando está menos descansado, entonces tiene menos disposición para aprender. Así que vean todas las relaciones que pueden tener una sobreexposición a este tipo de actividad. E incluso la miopía, investigaciones desarrolladas desde la investigación de la computación para la primera infancia, que creo que en algún momento también formará parte de estos contenidos que se están trabajando con la familia, mostraron que los niños que tenían exceso de exposición eran los que estaban siendo atendidos por presentar miopías y estos problemas. Y otro elemento es el desinterés por el contacto con otras personas y, por tanto, la consabida consecuencia para el desarrollo del lenguaje. Entonces, mi interés no es satanizar los audiovisuales, pero con esto estamos diciendo que es necesario un tiempo limitado para la exposición a este tipo de material. Y ese tiempo depende de las posibilidades de la edad, de la fatiga o no que pueda provocar, de la maduración del sistema nervioso, de la capacidad de trabajo del niño. Y entonces, por esa razón, es que lo recomendable es que de cero a dos años los niños no estén expuestos a materiales audiovisuales. Y a partir de los dos años vaya transitando aproximadamente de unos 10 minutos hasta que el niño de 5 a 6 puede estar expuesto entre unos 25 y 30 minutos. Yo sé que ustedes estarán pensando que generalmente violan estos tiempos y, además, qué solución se le va a dar a esta situación. Bueno, nosotros, yo repito, no queremos satanizar los audiovisuales. Y, precisamente por eso, hace unos años, desde el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar, CELEP, y actualmente desde el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, que son instituciones que pertenecen al Ministerio de Educación, en relación con el ICRT y el ICAIC, hemos realizado investigaciones que tienen como propósito precisamente buscar recomendaciones y las mejores maneras y formas de utilizar convenientemente los audiovisuales para beneficiar el desarrollo de las niñas y los niños. Y, nosotros, lo que tratamos de hacer en este programa es, precisamente, un poco comunicar con ustedes algunos de los resultados de esas investigaciones. Ahora, por poco caemos en el riesgo de ofrecer mucha información que no pudieran recepcionar totalmente. Por tanto, he tratado de solucionar este conflicto y vamos a dar ahora algunos elementos, vamos a pedirles que ustedes sigan pensando al respecto, llamen si lo necesitan, intercambien, y estamos en total disposición de someternos nuevamente a otro contacto en el cual valoremos todos esos criterios e incluso, si es posible, que las sugerencias que estamos ofreciendo puedan llevarse a la práctica. Entonces, nosotros vamos a sugerir tres modos de actuación fundamentales para la utilización de los audiovisuales. Y esos modos de actuación no son estáticos, no son los únicos, pero creo que pueden ayudar a solucionar, sobre todo en este momento en el que la familia está tanto tiempo con los niños en la casa, y que una solución para la ocupación de su tiempo libre es precisamente la utilización de materiales audiovisuales. Entonces, nuestra primera sugerencia, el primer modo de actuación es realizar una selección previa de los audiovisuales que los niños van a recibir. Y eso yo sé que no siempre es posible, porque muchas veces la familia recibe de otra familia o de un amigo un audiovisual, y entonces lo que hacen es pasar y copiar todos estos materiales para tener al niño más tiempo entretenido. Y buscamos entonces nuevos materiales, desechando los anteriores y sin saber que realmente a un mismo material podemos sacarle mucho beneficio. Ahora, en esta selección también tenemos una selección que el sistema educativo, que el sistema en general nuestro, que se preocupa tanto por los niños, ha hecho. Y es que en la propia televisión cubana hay programas que están dirigidos a la primera infancia. Y por eso ahí aparece, cumplen con el tiempo establecido, tienen la orientación que necesitamos para beneficiar el desarrollo de los niños. Y por eso ahí estamos colocando en pantalla el ejemplo del cucurucú. Y ahora te cuento que son programas que tienen una orientación educativa y que benefician a los niños de estas edades. Pero en estos momentos también, Cuba Visión está haciendo un esfuerzo grande por preparar un segmento de su espacio para la primera infancia y cada día de lunes a sábado a las 9 de la mañana, durante aproximadamente 15, 20 minutos, estamos recibiendo también materiales que se corresponden con estas características. Ahora, otro modo de actuación que tiene tanta importancia como el anterior es el de la visualización. Ustedes, familias, madres, padres, generalmente utilizan el momento del visionaje de estos materiales para hacer otras actividades porque el niño se ha concentrado. Y sin embargo, el modo de aprovechar lo mejor es realizar una visualización conjunta. Ahora, esa visualización conjunta puede tener diferentes maneras. Puede ser una presencia permanente y cuando usted está permanente puede ayudar a concentrar la atención si se desvía, que es posible por la edad. Pero también puede aclarar alguna duda, puede reforzar una motivación. y eso hace que su presencia no sea solamente física, sino también psicológica. Ahora, si no puede estar permanentemente, puede tener una presencia alterna. Es decir, yo estoy cocinando, el niño está en el televisor, mirando el televisor, pero a ratos me muevo, converso, ya observé lo que está haciendo y de esa manera ayudo también a la concentración de la atención. E incluso un poco a distancia, en el que aparentemente quedan solos, pero usted no se desentiende, está pendiente de lo que está sucediendo. De manera que en esta actividad, la familia continúa siendo aquella protagonista que conduce el desarrollo de los niños. Y el tercer modo de actuación que nosotros queremos sugerir es la planificación y ejecución de actividades como consecuencia del visionaje de esos materiales. Porque sucede que se vio el animado, por poner un ejemplo, acabó de verlo y se cerró aquello, terminó, concluyó y nunca más se hizo uso del mismo, a no ser que sea una canción que se repita, etcétera. Pero nosotros queremos mostrar los niños y las niñas disfrutan repitiendo una y otra vez un mismo material. ¿Por qué? Porque ya hay sorpresas que no le van a sorprender, porque entonces puede adelantarse a lo que va a ocurrir, porque se percata de nuevos detalles que inicialmente no vio. Por tanto, estamos reforzando que un mismo audiovisual puede ser utilizado muchas veces. Miren, hasta en el plano práctico esto es muy conveniente, porque entonces usted no tiene que invertir buscando muchos audiovisuales, sino sacarle partido a los audiovisuales que tienen. Entonces, a partir de estos tres elementos, yo quiero poner algunos ejemplos que podemos utilizar para mostrar realmente que sí es posible, con ayuda de los audiovisuales, contribuir al desarrollo de las niñas y los niños. Por tanto, vamos a ver un pequeño animado. ¿Ah? ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Al palomar, comprendamos! ¿Eh? Con el propio material audiovisual, la familia puede perfectamente realizar actividades. Una de ellas, por ejemplo, invitar al niño a que dibuje alguna de las imágenes que observó, pero la propia familia pudiera dibujarlo y el niño colorear. Ahora, también es posible y muy socorrido si usted tiene la posibilidad de captar una imagen e imprimirla. Y eso nos daría la posibilidad de trabajar la habilidad de observación y el desarrollo del lenguaje. Estoy colocando solo un ejemplo de cómo puede aprovecharse el audiovisual mucho más de lo que cotidianamente lo hacemos. Los niños y las niñas deben desarrollar la habilidad de observar porque ella está en la base del desarrollo de la inteligencia. Por tanto, si nosotros propiciamos que ellos observen y describan una lámina, estamos contribuyendo también a su desarrollo. Tenemos colocado allí como tres bloques de preguntas y es porque estamos tratando también de mostrarles a ustedes que de acuerdo con los niveles de desarrollo de los niños, así serán las preguntas que usted puede hacer para propiciar su desarrollo. Entonces, si el niño es pequeñito de dos años y puede que hable, pero también hay niños que todavía no hablan a esa edad, se le pueden hacer preguntas de dónde está, como por ejemplo, dónde está el sol, señala su boca y eso permite que el niño señale y de todos modos está mostrando que comprende y la comprensión es el primer nivel de desarrollo del lenguaje. Ahora, pudiera haber pasado esta etapa y hacer otras preguntas más generales como qué más tú observas en esa lámina de lo que dijiste o por qué hay un reloj al lado del sol y esto son preguntas también con un mayor nivel de elaboración y el tercero y más amplio es el que usted da solamente la orientación, describe lo que observas en la lámina. Entonces, yo solamente estoy tratando de mostrar que con una misma actividad es posible utilizar diferentes niveles de complejidad de acuerdo con el desarrollo de los niños. Si el niño de mayor edad no está en condiciones de hacer la descripción más general, usted no tiene que preocuparse porque eso solo es un indicio de que no ha sido suficiente estimulado en esa dirección. Por lo tanto, lo que tendría que hacer es transitar por todas las etapas anteriores y sentir la satisfacción que en la misma medida en que usted estimula va alcanzando su desarrollo. Por tanto, nosotros estamos tratando de mostrar que la participación de la familia y la sagacidad de la familia para identificar estos materiales y utilizarlos en función del desarrollo de los niños y las niñas es una necesidad porque de esa manera es que realmente vamos a contribuir al desarrollo que todos nosotros aspiramos. Este no es el único tipo de actividad que pudiéramos hacer. También pudiéramos hacer para el desarrollo de la percepción, del pensamiento y el lenguaje, rompecabezas. A veces la familia no sabe que un rompecabezas que se elabora en la casa es mucho más eficaz para el desarrollo de los niños que un rompecabezas industrial porque a este usted puede darle los cortes que desee teniendo un representante o no para que se fije de cómo es y en la misma medida en que va aumentando los cortes y va aumentando la complejidad de esos cortes y la cantidad de cortes pues va contribuyendo no solamente al desarrollo de la percepción sino también al desarrollo de la inteligencia de los niños y por supuesto cuando los niños son mayores pues la cantidad de cortes y la complejidad de la figura puede ser mayor. Estos no son los únicos tipos de actividades que podemos hacer. Pueden imitarse los movimientos. En el animado observado el sol se estiraba, el sol se lava la cara, el sol dibuja un arco iris y esos son movimientos que pueden repetirse como expresión corporal e incluso el sol hace sonidos y la percepción auditiva también forma parte del desarrollo. Por tanto, cuando se quiere llamar la atención y no tiene que ser obligatoriamente con una palabra y el sol es una manera de comunicación que también el niño está aprendiendo o un suspiro para mostrar una decepción. En fin, son toda una serie de actividades que la familia puede y debe hacer para estimular el desarrollo de los niños. Miren, en estos momentos en que hay tanta posibilidad de estar frente a la pantalla, una última alerta. Por favor, estamos hablando de programas para la infancia. No es necesario someter al niño a toda la información preocupante, por supuesto, que se coloca en estos momentos. El niño solo tiene que saber que debe protegerse, pero no hace falta darle un exceso de información. José Martí decía, tiene el mundo quien tiene el poder de poner sobre los niños las primeras manos. Nosotros pensamos que son ustedes quienes tienen ese poder. Como dice nuestro proyecto, contigo cuento yo. Muchas gracias.